hola amigos hola amigos hola amigas como estáis hoy traigo un ritual que me ha pedido una de nuestras brujitas el ritual que os traigo esta tarde es un ritual de separación en los ingredientes son muy sencillos todos los tenemos en casa y para efectuarlo no se necesita luna lo único importante es hacerlo de noche que no haya sol de noche vamos a necesitar un huevo da igual que sea moreno blanco un huevo que hacemos con este huevo lo ponemos en el congelador entre dos y tres horas una vez el tiempo de dos o tres horas haya pasado lo sacamos del congelador lo ponéis en el suelo yo recomiendo que pongáis un papel de aluminio un papel de periódico lo ponéis en el suelo y visualizáis el huevo como si fuera la pareja que queréis romper vamos machacar esa pareja con el pie izquierdo cogeréis visualizáis el huevo y le pegáis un pisotón pero con toda vuestra rabia con toda vuestra ira para los reventáis que hacemos después con todos esos trocitos de huevo que cuanto más fuerte le pisáis y con más rabia y con más ira esa relación está muerta que hacemos con todo eso que sobra lo tiramos por el váter por el inodoro lo cogemos el papel de periódico no los restos del huevo lo que ha quedado las migajas de las cáscaras todo por el váter y tiráis de la cadena porque entonces ya esa relación se va a las cloacas es muy sencillo pero muy poderoso cualquier duda cualquier consulta ya sabéis podéis contactarme al email que es rebeca y sus rituales arroba gmail.com o bien por instagram rebeca rituales luego subiré un ritual que me ha pedido otra chica que es para los estudios en breve os lo subo que tengáis muy buena tarde muy buenas noches muy buenos días depende de donde me estén visualizando muchísimas gracias y y y